Imprescindible en la gastronomía peruana, la cebolla es un tesoro nutritivo con muchas propiedades. Además de ser fiel acompañante en la cocina y aunque a algunos haga llorar, la cebolla ayuda a retardar el envejecimiento, limpia las venas y gracias a sus compuestos sulfurados es un gran aporte para el tratamiento de problemas bronquiales. Este compuesto sulfurado lo que hace es al volatilizarse en un ambiente, disipa algunos microorganismos que te pueden generar un proceso de infección. Otro, a nivel de la vía respiratoria al oler ese compuesto sulfurado empieza a descongestionarse, la vía respiratoria eliminando o expectorando algunas sustancias extrañas en la vía. Si tiene problemas respiratorios, no lo dude más y aplique. Puede ser la mitad o la tercera parte de esta cebolla, lo picas en cuadradito y eso colocas en un recipiente, un plato tendido de porcelana. Y en ese ambiente, en ese cuarto donde descansas, se va a volatilizar el olor, pero ese olor lo que está haciendo es al respirarlo, limpiar a nivel de los pulmones, a nivel de la vía respiratoria, de algún proceso congestionante. Puede hasta preparar un jarabe para combatir los bronquios. Es saturar el agua, un vaso de agua con cierta cantidad de azúcar, saturarlo, para que se forme la especie de jarabe. Y luego ya cuando está calentando ya en baño María o directamente, de preferencia en baño María, agregas ahí la cebolla picadita. Lo dejas entre 10 a 15 minutos para que extraiga con ese calor de baño María. Entonces luego de ese tiempo ya puedes filtrarlo o colarlo y eso lo puedes utilizar como jarabe. La ensalada también es una buena opción para consumir cebolla. Limpia a nivel de las arterias de algunos, el tema del problema de colesterol o el problema de agregación de ciertas grasas a nivel de las venas y las arterias. Entonces lo limpia. Y eso no es todo. La cebolla también es antioxidante gracias a la quercetina. La quercetina es un tipo de compuesto, por eso que es de color roja la cebolla. La cebolla de color roja tiene mayor cantidad de quercetina, que son flavonoides. Estos flavonoides son antirradicalarios, o sea, la presencia de los radicales libres, que son los que hacen que nuestras células se envejezcan o mueran o sean dañadas, la quercetina protege. Así que ya lo sabe, consuma y utilice al máximo este tesoro delicioso y con muchas propiedades, de preferencia en su estado natural.